¿Cuánto me cuesta bañarte? Esaú Galdán Les voy a contar esta triste historia Me acabo de bañarlo Y miren cómo está Ayer lo bañó, ¿verdad? Y le di una peinada Y ahorita lo acabamos de sacar A pasear y miren Cómo se llenó Pequeñito ¿Qué pasó contigo? ¿Qué crees que sos gusano? ¿O trapeador? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Pueden creer? A él le gusta andar carreriando ¡Qué barbaridad eso! A ver cómo le va a tocar bañar Y ayer lo bañé Y se lo va a llevar chineado Claro Si de todas formas hoy ya está choco Pero apuesto que se va para allá arriba Ah, para allá Cocino, vámonos Que nos vayamos Para la casa Eso es lo que le gusta ¿Cada cuánto lo saca a pasear? Todos los días Todos los días Estamos en un día normal Este video Le estoy buscando título al video Porque de repente Me dieron ganas De grabar Podría ser Loco, se revuelta Acá va Allá Chiné Ya llegó A la casa Y Faraón se escapó Aba Chiné Que solo ladra Y ladra Pero realmente Chiné no muere Solo hace el gran escándalo Como es temprano Ahorita vamos a ir A hacer desayuno A ver qué encontramos Dele la bienvenida A su casa Bienvenidos Vamos a probar leche No se cansa De jugar Loki ¿Quieres jugar Con la pelota? Después de la paseada Hidratarse ¿Le gusta jugar pelota a él? ¿Cuál es el volcán? Mira cómo se hizo Toda la carne Buenos días Don Toño Buenos días Don Toño Siempre con el cafecito ¿Cuántas tazas al día? Dos, dos Como cinco ¿Verdad? Sí Hola Hola Lorenzo Vamos a ir a ver El gallinero de Saúl Es que como está temprano ¿Ves de Saúl? ¿Qué hora es? Siete de la mañana Yo voy a darle comida a las gallinas Le quería enseñar el pato que le regaló mi mami a Saúl Los gallantes Ya le vamos a enseñar El de las alas raras Pero mire Saúl Ya se están terminando las gallinas Usted No, ya andan dos afuera acá Ya ¿Quién no puso huevo? No No sé por qué no me ponen huevo Yo creo que ya Ya le llegó la hora de comerla Sí Dale pobrecita Dicen que cuando dejan de poner huevo Ya deben de comerla Sí, así dice Es que miren como tienen las alas Esto se lo regaló mi mami cuando el pato era un bebé, ¿verdad? Sí Sí, estaba pequeño Tiene alas raras Tiene más de dos años Dos años el pato Y esa pata es una ponedora de huevo Increíble Increíble Pero no sé por qué las alas del pato se eran antes Pero desde que estaba chiquito eran así, ¿verdad? Sí Como deforme Ahí se nos llama gallina ¿Cuál es gallina? ¿Cuál es gallina? Y polla Las pollas son tiernas Así como son esas Ajá Y la gallina ya cuando pone huevo y tiene chocha Va, excelente Esas son pollitas Esas se llaman pollitas Pollas porque están jóvenes Y las gallinas son las que ya empiezan a poner huevos Se ponen clecas Ya son gallinas viejas ya las que tengo ahí Ajá Ah, pues vamos a ir a hacer desayuno porque ya tenemos hambre Bueno Esa uga el dames Nos hizo trampa ¿Hala? Nos hizo trampa ¿Por qué? Dijimos que íbamos a hacer desayuno y Puspuseada toca hoy Poquita porque Agármelo y cuenta que no daba la canción ¡Ay, señor! Solo cinco lo voy a comprar Ah, qué rico es la pupusa Sí, sonrisa Sí, sonrisa Chiney ¿Cómo pueden escuchar? En esta casa, ¿verdad? solo huye de animales es la música es la música de Saúl todo ese gran ruido, pueden creer y el pequeño que no es huerpeota no es huerpeota Chinay, Chinay Chinay me voy a alejar para que no escuchen y Don Toño ahí viendo a sus hijos por medio del internet es que Chinay tiene esa la razón porque ahí viene Grangling Grangling allá está Grangling y a él es el que le ladra Comidita Grangling Siempre se sube al techo o viene devagar y Chinay le ladra por eso la gran bulla allá está y a él es el que le llaman a los aves Grangling cuenta de dónde proviene el nombre Grangling Bird, Chinay Grangling son unos animalitos que cuando les tiran agua se transforman en monstruos de verdad es una película que vivía hace mucho tiempo los que ya la vieron me dirán tal vez alguien vio esa película de Grangling ¿era una serie o era película? no, no es una película son unos extraterrestres de verdad y son bien bonitos así unos pequeños pero cuando les tiran agua es comer que eran de animales así orejones sí eso lo creen vaya pues entonces buen provecho nos despedimos con esto con estos desayunos pupusas miren riquísimas ay no, ya me dio agua pupusas artesanales y todavía seguimos esperando las benditas pupusas ay señor a ver cuándo va pues nos despedimos diciendo adiós aquí está mi manita porque hoy no salí yo adiós adiós don Antonio adiós miren miren ya mí meTP